Seguimos en una nueva mañana en cooperativa. Van cuatro pacientes diagnosticados con sarampión en Chile. Tenemos un médico cardiólogo, tenemos otra persona de 38 años, otro de 31 años y también un lactante de 10 meses. Todos están recibiendo tratamiento médico. Vamos a conversar del sarampión desde todo punto de vista con el doctor Fernando Muñoz, que es médico salubrista, pediatra, jefe del programa de vacunación del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Buenos días, Cecilia. A ver, ¿usted nos puede contar cómo es que se contagió el médico cardiólogo? No lo sabemos aún. Lo que pasa cuando ocurre un caso es que se hace todo un análisis de cuál ha sido su recorrido en los últimos 15 días, ¿no? Porque el sarampión es una enfermedad muy contagiosa. Es quizá la más contagiosa que conocemos. Entonces, la verdad es que no se requiere de un contacto conocido o estrecho. Y ese itinerario del paciente es el que finalmente se contrasta con el de los pacientes anteriores para ver si efectivamente uno puede encontrar algo en común. Hasta el momento, ayer, no había algo en común. Como le digo, no se puede descartar que haya un contacto que sea casual, ¿no? Y eso es en lo que están los epidemiólogos, aparte de vacunar a todos sus contactos. Digamos que eso ha implicado ya en estos cuatro casos vacunar a más de mil personas. Ahora, llama la atención que estas personas contagiadas, 41 años, 38 años, 31 años, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Que cuando eran niños no los vacunaron o la vacuna no es suficiente? Bueno, en Chile se empezó a vacunar el año 1964 con cierta masividad. No es recién porque la verdad es que los dos países que vacunaron con vacuna efectiva como la que conocemos hoy día en América Latina y de los primeros del mundo fueron Estados Unidos, Chile y México, ¿no? que en su momento fueron seleccionados por Naciones Unidas para llevar adelante el uso de esta vacuna que era una novedad, digamos. Pero si tenemos en cuenta lo antiguo que es la enfermedad, se demoraron mucho entonces en descubrir una vacuna y ¿qué pasaba antes, doctor? Sí, sí, lamentablemente así fue. Lo que pasaba antes es que nos enfermábamos todos y más o menos una vez al año y después cada dos o tres años se producía una epidemia porque se acumulaban niños que habían nacido en el periodo anterior y que no habían tenido la enfermedad. Cuando esos niños se acumulaban sobre un cierto número entonces se producía una epidemia y todos enfermábamos, ¿no? Eso ha ocurrido así desde la noche de los tiempos. Claro. Ahora, ¿todos enfermábamos pero no era tan grave? La verdad es que el sarampión no es una enfermedad que uno la pueda mirar superficialmente. Si bien es cierto que el grueso de los casos mejoran y tienen un cuadro molesto, ¿no es cierto?, con fiebre, con malestar general, con las manchas de la piel, con lagrimeo, con a veces dolor, dificultad para mirar el sol, etcétera, o la luz, el grueso, sobre todo los que estaban bien nutridos, mejoraban, ¿no? Pero los que tenían menos de un año y sobre todo los desnutridos morían, lamentablemente. Doctor, ¿y dónde nace esta enfermedad? No se sabe mucho, pero es vieja, más vieja que el hilo negro. O sea, los registros que hay, los primeros son de romanos y son de galeno, que es uno de los padres de la medicina occidental. Y reporta una enfermedad que seguramente era sarampión, por la descripción, que la atribuía a venir desde Etiopía, o desde ese sector de África, ¿ya? Pero no es algo que esté cierto, ¿no? Lo cierto es que, por ejemplo, en Chile nosotros sabemos de sarampión desde el siglo XVII, bien temprano, en el siglo XVII, 1615 va a ser exacto, hay crónica de epidemias de sarampión que a veces se confundían con las epidemias de viruela en la época. Claro, eso es la viruela, el sarampión, la varicela, no sé, como que se suele meter a todas en el mismo saco. Y no son lo mismo. No, no, y eso es reimportante, porque a veces, sobre todo los médicos más jóvenes, no han visto sarampión. Por supuesto, viruela no vimos ninguno, digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué no hemos visto ninguno viruela? Porque se erradicó ya bien temprano, en el año 72, claro, erradicado el sarampión del mundo. Nosotros tuvimos... No, digo la viruela, ¿por qué dice usted que no... Porque se erradicó la viruela, perdón, dije sarampión. Perdón, es la única enfermedad infecciosa que se ha erradicado de la humanidad, digamos, la viruela, ¿ya? Entonces, y gracias a la vacunación masiva antivariólica. Entonces, pero sarampión en Chile no hay desde 1992, ¿ya? Por lo tanto, hay 92, 2002, casi 20 años, 15, 16 años, en que no ha habido casos de sarampión y médicos que han crecido y se han formado sin ver enfermos de sarampión, ¿no? Y eso significa que pueden confundirse a la hora de diagnosticar. Viene un paciente con las manchitas, los signos exteriores que pueden dar cuenta de que es sarampión, y un médico que no ha visto, ¿puede confundirlo con qué? Puede confundirlo con muchas otras enfermedades con manchas en la piel que se llaman exantemas, y los hay por diversos virus, ¿no? Es difícil confundirlo con una varicela porque la varicela tiene esas cositas con agua, como con agüita, ¿no? Como ampolletitas, ampollitas, ¿no? Pero sí hay muchos otros que se llaman exantemas, todas estas enfermedades con las cuales se puede confundir. Doctor, estamos conversando con el doctor Fernando Muñoz, que es médico salubrista, pediatra, jefe del programa de vacunación del Ministerio de Salud. Entonces, pero si llega una persona a su consulta, supongamos. Sí. Con esto, ¿cómo se da cuenta usted de que es sarampión y no de esas otras que usted nombra? Ah, por las características de las manchas. Primero porque van precedidas de dos o tres días en que el enfermo tiene tos, una tos como bien seca, carraspera, tiene un romadizo muy intenso, y tiene conjuntivitis, irritación de los ojos, ¿ya? Al cabo de 48 horas de esos síntomas, que se pueden confundir con muchos resfrios u otras cosas, aparecen las manchas. ¿Cómo son las manchas? Las manchas son como una alfombra, decían los antiguos, ¿no? O sea, alfombrilla se llama esta enfermedad, así le decían las mamás de mi generación, y todos tuvimos alfombrilla, ¿no? Son manchas... ¿Todos tuvimos? Todos los que no nos vacunamos antes del año 64 tuvimos alfombrilla, o la gran, gran mayoría. Yo no me arreo a... ¿Usted tuvo? ...hacer adivinanzas respecto a tu edad, pero yo tuve, por supuesto. ¿Cómo era tenerse? ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo, por supuesto, porque teníamos todos mis hermanos enfermos al mismo tiempo, todos éramos tres, todos en la pieza oscura porque nos molestaba la luz y todo. ¿Se rascaban? No, no pican mucho. No pican, como la otra, ya. No, hay un momento en el cual las manchas empiezan en la cabeza, en el cuello generalmente, en la nuca, y después se van extendiendo a la cara y al resto del cuerpo, sobre todo en el tronco, ¿no? Que es una forma de distinguirlo de otros que son más de los brazos, ¿no? Entonces, y después de unos cuatro días, cinco días, esas manchitas que van juntándose unas con otras, y por eso el aspecto de alfombra, se descaman como una... como una caspita, ¿ah? Y después de eso, digamos, cuatro o cinco días, una semana, la mayor parte de los pacientes se mejoran, ¿no? Pero, como digo, en los niños chicos, y particularmente en los niños menores de un año, y mucho más en aquellos niños que tienen algún problema con su inmunidad, como ocurría cuando teníamos mucha desnutrición, se mueren, desalambió. Doctor, me estaba acordando recién de Violeta Parra. Sí. Y en una de sus décimas, ella dice, menciona al sarampión, ¿ah? Empezó a hacerme sufrir primero con la alfombrilla. Claro. Después la fiebre amarilla me convirtió en orejón, otra vez sarampión, el pasmo y la culebrilla. Y si hay algo que siempre se sabe de... Sí, el orejón es la vavera. Claro. Ya. Son las marcas que le quedaron en la piel en la cara a Violeta Parra, que a ella le daba mucha vergüenza y que... Sí, pero esas deben haber sido de peste cristal, de varicel. Claro, entonces por eso, bueno, por eso le preguntaba si dejaba marcas porque me acordaba de... De la décima. De la décima, sí, de Violeta Parra. Pero entonces el sarampión no deja marcas. No, no deja. Ya, qué bueno. No. En todo caso, usted me decía, ya, es la manera de distinguirlo. Cuando enseñan medicina, me imagino que les enseñarán a los médicos o ya no se toma en cuenta la importancia al sarampión porque está casi erradicado. Lamentablemente, en los currículum de las carreras de medicina no se le da tanta importancia porque no existe. Pero nosotros tratamos de formarlos después, ¿no? Y les enseñamos cursos de exantema. El año pasado hicimos uno con la Sociedad de Infectología. Tuvo como 400 participantes. O sea, despierta mucho interés, ¿no? Y afortunadamente, en estos cuatro casos que hemos tenido, y particularmente en la guagua, que a veces es más difícil hacer el diagnóstico, no ha habido demoras derivadas de que se haya desconocido el tipo de manchas que ha tenido, ¿no? O sea, los médicos efectivamente han sospechado que es sarampión cuando el paciente está con manchas. A veces la gracia es sospecharlo antes porque aparecen unas manchitas aquí adentro de la boca, ¿no? Ah, ¿adentro? Claro, que no aparecen siempre, pero que son muy características. Cuando aparecen es porque se va a manchar al otro día. Bueno, de más está decir que de la importancia de la vacunación y todo lo que hemos estado conversando, está también el tema de que las personas que se niegan a la vacunación, que son antivacunas, pero que es una minoría, ¿no? Afortunadamente, todavía en Chile es una minoría. Nosotros tenemos registro, en el registro electrónico de las vacunas, tenemos menos de un 1% de rechazos a las vacunas, ¿no? En una vacuna, que es la que pusimos el año pasado contra el virus papiloma humano, que produce cáncer del cuello del útero, tuvimos más rechazos. De ahí tuvimos un 4% de rechazo. Y yo creo que fue porque esa vacuna se revistió de cierta mitología, ¿no? En torno a efectos adversos que habrían ocurrido en otros países. Y además, bueno, una vacuna que está dirigida a una enfermedad de transmisión sexual y que se le pone a niñitas, chicas, a veces tiene todos esos aspectos involucrados, ¿no? Pero volviendo al tema del sarampión, entonces, usted dice, sabemos de 4 casos, la Ministra de Salud dijo que podían ser más de 10, teniendo en cuenta lo fácil que es contagiarse. ¿Qué dice usted? Sí, pueden ser más. De hecho, desde el año 92 que no tenemos casos de sarampión autóctonos, que llamamos nosotros. O sea, originados en Chile, ya hemos tenido varios brotes de sarampión derivados de importación de la enfermedad, como este, que el caso inicial es un chileno que viajó a China y que se contagió allá. Y el tipo de virus que tiene, genéticamente, es un virus que circula allá en China, en el Oriente en general. Pero tuvimos, por ejemplo, el año 97, tuvimos un brote en las termas de Chillán, a propósito de un turista brasileño, y como consecuencia de ese caso, tuvimos 58 casos. ¿Ya? Entonces... Y tanto que se exagera ahora, doctor, entonces ya tenemos antecedentes muchos peores que los de ahora. Sí, pues este brote ha cobrado más interés de la prensa, de los medios de comunicación. Yo lo celebro, entre otras cosas, porque permite que nos acordemos que el sarampión existe, ¿no? Y que es importante vacunarse, ¿no? Y hasta el momento no hemos tenido que sufrir ningún daño mayor en los pacientes, ¿no? Y espero que así siga. Pero bueno, sirve de alguna manera de lección. Pero, o sea, tenemos antecedentes de muchos más preocupantes que los de ahora. Pero en todo caso, hay que cuidarlos igual. Se viene la Copa América, mucho se habla sobre el tema de que va a llegar mucha gente, si hay que tener mayores precauciones. Y en el caso, hay mamás que dicen, ay, no me acuerdo si vacuné a mi hija contra el sarampión. ¿Le puse la vacuna? No le pude. A veces uno no guarda todo el historial. ¿Qué hacemos? A ver, si tiene dudas respecto a la vacunación que se pone por primera vez al año de edad, ¿no? Puede concurrir a su centro de salud, sea o no beneficiaria del sistema público, y puede decir que no vacunó a su hija y que solicita la vacuna. Ah, se puede vacunar. Y supongamos que yo ya la había vacunado y la vuelvo a vacunar, ¿no importa? De hecho, en las campañas de vacunas, y nosotros tenemos una ahora en octubre, vacunamos a todos los niños de uno a seis años, independientemente de que se hayan vacunado el día anterior. Los vacunamos a todos, porque de lo que se trata es de lograr, ojalá, lo más cerca del 100% de inmunidad en los niños. Entonces, recomendación, vacunarse, y si hay, ¿dónde tienen que ir a vacunarse aquellos niños que nacieron entre el 71 y el 81? Ya no son niños. Ya sí, pero ¿por qué el 71, 81? Ah, porque, bueno, ese es un periodo en el cual esas generaciones tienen menos inmunidad, pero, bueno, no es una cosa brutal, ¿no? O sea, normalmente hay entre el 5 y un 10% de la población que no, a pesar de haberse vacunado, no tiene defensa. La vacuna es muy buena, pero no es perfecta, ¿ya? Y en esos años, ese grupo tiene como un 20%, entre un 17 y un 20% de ellos. ¿Por qué ocurrió eso? Eso porque cuando ellos fueron niños, se vacunaba antes del año de edad, ¿ya? ¿Y por qué se vacunaba antes del año de edad? Porque había muchos niños desnutridos de menos de un año y se morían de sarampión. Entonces, se sabía que la vacuna no era tan efectiva cuando se ponía a los 8 o 9 meses que cuando se ponía al año, pero se prefería ponerla a esa edad para efectivamente proteger a los desnutridos. Y muchos niños desnutridos se salvaron de morir por sarampión por ello. Sin embargo, los anticuerpos que ellos tuvieron son anticuerpos que no duraron lo suficiente. Y por eso empezamos a tener epidemias a partir del 78 y la edad de los casos se fue corriendo. Pero no los vamos a vacunar ahora. Eso es importante por la pregunta. Claro, pero sí... Sí los vamos a vacunar si van a zonas de riesgo. ¿Y cuáles son las zonas de riesgo? Hoy día hay muchos países que tienen sarampión. Estados Unidos acumula ya más de mil casos desde mediados del año pasado. Tenemos casos de sarampión en Italia, en Francia, en Polonia, en muchos, muchos en Georgia, países de la ex Unión Soviética. Tenemos muchísimos casos en China. Y prácticamente toda Europa tiene, España tiene. Y dentro de Latinoamérica, Brasil ha tenido brotes importantes que ahora se han ido reduciendo y están más localizados en el nordeste de Brasil. Pero doctor, a ver, usted me dice, si hay personas que han estado en Estados Unidos, en Italia, en Francia, o en Brasil, o en China... No, que van a ir. O que van a, perdón, que van a ir, entonces, para que se protejan. Pero si hay brasileños que vienen, ¿ellos pueden traer? Bueno, brasileños llegan todos los días. Claro, por eso digo, pero está hablando de la Copa América, por esa la preocupación. Entonces, ¿por qué usted dice no los vamos a vacunar? ¿Y si yo me quiero vacunar, no puedo comprar la vacuna? No. La vacuna es una vacuna gratuita para toda la población, independientemente de su nivel socioeconómico, es un bien público, se administra gratuitamente en los vacunatorios públicos y privados. Pero usted dice que a los que nacieron en el 71 y el 81 no los van a vacunar. No todavía, porque no tiene sentido. Pero si esa persona se quiere vacunar igual, ¿qué hace? No lo vacunamos porque no corresponde, salvo que tenga esta indicación. Este es un programa de salud pública en que se toman decisiones para todo el país. O sea, no se vende en la farmacia la vacuna. No, no se vende en la farmacia. Eso iba a ello. Ahora, por último, nos quedan 30 segundos. ¿Qué pasa dentro del cuerpo cuando uno se enferma de sarampión? Lo que pasa dentro del cuerpo es que se produce una reacción de anticuerpos contra el virus, ¿no es cierto? Esos anticuerpos finalmente ganan la pelea y duran mucho tiempo. Pero lo que ocurre por ese conflicto es que se produce una cosa que los especialistas llaman una anergia. Esto es una baja de defensas que puede durar mucho tiempo. Y por eso las personas que tienen sarampión están en riesgo, y sobre todo las guaguas. Por eso la protección tiene que ser mucho más fuerte en los niños. De tener neumonías, de tener otras infecciones, que lamentablemente el 1% de los casos en una epidemia fallecen. Doctor, a ver si entiendo bien. Entonces, uno no muere de sarampión, sino que muere porque el sarampión me bajó las defensas, y como tengo bajo las defensas, me pesco enfermedades que me pueden llevar a la muerte. Hay otros bichos que se van a aprovechar de eso y va a haber enfermedades que no las tendría si no. Ahora, uno, si ya tuvo sarampión, ¿puede volver a tenerlo? Nunca. ¿No? La mejor forma de no tener sarampión es tenerlo y sobrevivir. El problema es que esa no es una buena medida de control porque hay algunos que pueden morir, ¿no? Entonces, pero los antipuercos que producen la enfermedad, los que nos produjo a nosotros, de mi generación, ¿no es cierto? Esos duran toda la vida. Yo, como médico, yo no me protejo para mí, ¿no? Me protejo para que no llevan cosas en las manos, pero entro así nomás a ver al enfermo porque sé que tuve sarampión. Yo no me voy a contagiar. Muchísimas gracias, doctor, por conversar con nosotros. El doctor Fernando Muñoz, médico salubrista, pediatra, jefe del programa de vacunación del Ministerio de Salud. Que esté muy bien. Gracias, Cecilia. Y muchas gracias por la posibilidad de conversar sobre esto, que es importante, que se vacune la gente. Exacto.